El Sistema Meteorológico Nacional anuncia que para este día hay un 10% de probabilidad de lluvias. Vamos a conocer más detalles en el reporte del tiempo con Pamela Escobar. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto este día. El pronóstico meteorológico para hoy en Reynosa marca temperaturas máximas de 28 grados centígrados y 16 grados centígrados como mínima, con 10% de probabilidad de lluvias. En McAllen y en el Valle del Sur de Texas el clima es muy parecido pues se presenta con temperaturas máximas de 88 grados Fahrenheit y mínima de 62 grados Fahrenheit, con 10% de probabilidad de lluvia. Mientras tanto, en Río Bravo y Progreso el termómetro marca para este martes 28 grados centígrados como máxima y mínima de 14 grados centígrados, con 10% de posibilidad de lluvias. Para HCN, Pamela Escobar.